Hola chicos de Sabor en Casa, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a traer una receta nueva. Es una receta innovadora, es una receta que ya mucha gente de pronto ha escuchado. Otras de pronto se les hace desconocida. Hoy vamos a preparar un tartar de tilapia. La tilapia es básicamente un pescado blanco. Y vamos a armar una trilogía de tartar combinando diferentes ingredientes para que puedas tener una textura y puedas tener unos sabores diferentes en tu boca y no solo un sabor específico, sino que puedas combinar el pescado con varios sabores. Para nuestra preparación vamos a coger entonces en la tilapia. Pueden ver que esta parte es más pálida que la que tiene al respaldo. La volteamos y dejamos la parte roja. ¿Qué vamos a hacer con la parte roja? La vamos a quitar. Básicamente lo que vamos a tratar de hacer es quitar la menos posible carne para no desperdiciar nada. ¿Vale? La idea es que quede el filete completamente limpio. ¿Vale? Ahora vamos con el otro. Y lo vamos a cortar así como diagonal. ¿Para qué? Para quitarle la menos cantidad posible de carne. Mira. Queda limpio. Esto la mayoría de veces se desecha. O pueden hacer un caldo de pescado. Y aprovechar este tipo de piezas que ya no se utilizan, pues, sino para dar sabor básicamente. Hacemos lo mismo con este filete. Le quitamos la parte roja y dejamos el filetico no más limpiecito. ¿Vale? Por un lado y por el otro. Y también hacemos lo mismo. En diagonal lo vamos a cortar para tratar de evitar quitarle la cantidad menos posible de carne. ¿Vale? Así quedan nuestros cuatro fileticos. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser básicamente partirlos en cubos. ¿En cubos de cuánto? De los que ustedes quieran. Aquí, en este caso, yo lo voy a hacer de uno por uno. ¿Para qué? Porque la idea de este tartar es que sean bocados. ¿Sí? Bocados que tú te puedas llevar a tu boca y los puedas disfrutar. La idea es que no te atragantes con este tipo de preparaciones porque son para disfrutar. Son apetecidas ahorita por mucha gente que es amante al pescado, ¿no? Claramente. Y pues básicamente los vamos poniendo en este bowlcito. ¿Sí? Para ahorita marinarlos con nuestra salsa ponzu y un poquito de cebollín. Los vamos a cortar así en julianas y después vamos a sacarle los cortes para nuestros cubos de uno por uno. Recuerden, si ustedes quieren hacerlo más grandes lo pueden hacer. ¿Sí? Es al libre albedrío y al gusto que ustedes deseen. Yo lo estoy haciendo con una receta que pues aprendí y que tengo pues ya hace un tiempo. ¿Vale? La idea es que queden cortes chéveres. La idea es que en casa tratemos también de perfeccionar todo este tipo de preparaciones que la gente, vuelvo y repito, como en programas anteriores que ven difíciles en su casa. Por eso quise traerlos acá para que cualquiera de ustedes desde su casa, los estudiantes, amantes de la cocina o las mismas amas de casa puedan lograrlo hacer con mayor facilidad y no requiere sino buenos ingredientes y disposición. Bueno, entonces seguimos aquí con nuestros cubitos de tilapia. No saben cómo huele esta tilapia de rico. A mí en general me encantan todo lo que son pescados, mariscos y demás. Bueno. y vamos a terminar con nuestro cuarto filete y comenzamos con nuestra preparación. Aquí, si ustedes ven que de pronto está muy grande uno de los bastones de pescado, ya pues lo cortan y les va a quedar un poco más fácil de poder cortar. Valga la redundancia. Y nos vamos. Ahí está. y terminamos con nuestros cubitos de tilapia. ¿Listo? Lo que hacemos es limpiar nuestra tabla y automáticamente vamos a voltearla para tener pues nuestra área de trabajo limpio, ¿vale? Siempre tratar y procurar en nuestra casa o donde sea mantener nuestro trabajo limpio. ahora continuamos vamos a marinar nuestra tilapia con nuestra deliciosa salsa ponzu ¿sí? Que es una salsa muy deliciosa en Japón también muchas veces le echan a esto soya a la salsa ponzu para muchas preparaciones también. entonces queda muy bien aderezado con todos los pescados sean blancos sea atún sea salmón y aparte de esto entonces le voy a echar cebollín para darle un buen color y un buen sabor bueno ahora mezclamos mezclamos la idea no es que quede lleno de salsa porque entonces en nuestro tartar va a quedar básicamente pues encharcado en salsa y la idea es que podamos disfrutar de todos nuestros ingredientes desde la salsa hasta nuestro pescado hasta todos los ingredientes pues que vamos a adicionar en nuestra preparación el día de hoy vamos a echar un trisito más para terminar listo ahí estamos revolviendo entonces básicamente volvemos con la tilapia salsa ponzu y cebollín listo entonces ahora lo que hacemos es pasar a emplatar básicamente hoy nuestro plato es cuadrado o triangular para darle un buen espacio a la gente para que pueda ver y pues básicamente entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser nuestros dos tartar ¿vale? entonces nos vamos primero con la base de tartar tenemos que tener un molde si en su casa no tienen un molde podemos hacerlo con unas cucharitas y queda como un bocado de tartar o lo pueden hacer o lo pueden hacer con unas tapas lo pueden hacer como si fuera un montadito el tartar tampoco tiene ninguna ninguna tipo de prescripción ni tiene nada que siga una regla básicamente que tenga una forma que sea ideonea para comer ¿vale? entonces vamos montando nuestro tartar ¿cierto? acuérdense que este es un tartar de tilapia de pescado blanco ¿sí? y entonces dejamos acá a un lado nuestra tilapia y nos vamos con sandía voy a echarle un poco más ¿sí? porque me gusta el pescado bastante ¿vale? y quiero que sobresalga más el pescado más que los otros ingredientes o que predominen más los otros que la tilapia entonces decidí echarle un poco más a este tartar le voy a aplicar sandía baby son un juego de sabores el cual harán deleitar tu paladar ya que son sabores agridulces ¿por qué? porque la salsa ponzu tiene un sabor agrido o agridulce y el sabor dulce pues de la sandía básicamente después vamos a poner un poquito de cebollín para decorar bueno ya estábamos montando el tartar de tilapia con sandía comenzando la primera base tiene tilapia pescado blanco la mitad tiene sandía y vamos a proceder a ponerle aguacate una explosión de sabores en tu boca que te harán deleitar mucho y quedarás como un príncipe si lo llegas a realizar a tu novia a tu esposa o a una amiga tal vez que quieras conquistar entonces lo cortamos al sesgo siempre al sesgo para que tengamos mayor facilidad de poder manejarlo y lo vamos a cuadrar acostado vale acostado para que quede mucho más fácil de poder manejar y maniobrar bueno aquí ya le hemos terminado de poner nuestro aguacate ahora sacamos con nuestro molde y ahí ya tenemos nuestro primer tartar que es de base de tilapia sandía y aguacate vale seguimos con un poquito de cebollín encima para que le dé decoración cierto siempre estar pendientes de nuestro plato siempre tiene que estar muy limpio cierto y le vamos a adicionar unas semillitas de girasol también para decoración algo que que a la gente le gusta también mucho la jonjolí entonces pues complacemos a la gente también con con el tema de la jonjolí ¿no? y le ponemos cebollín para decorar básicamente es una decoración fácil y versátil seguimos con nuestra siguiente tartar cogemos y nuestra tilapia cierto la ponemos qué delicia qué delicia esto me estoy antojando porque me gusta bastante el pescado en verdad que sí este lo voy a hacer un poquito más alto que el anterior que voy a aprovechar que va a venir una amiga y le voy a dar de probar este tartar que estoy seguro que nunca lo ha probado entonces tal vez la conquiste así listo entonces vamos a echarle un poquito más de tilapia cierto ponemos por aquí la tilapia en este caso vamos a utilizar nuestro ingrediente que también es súper súper importante que es muy rico y es el mango cierto vamos a empezar el manguito tratando siempre de mantener nuestro plato limpio y organizado cierto que se vea en orden y vamos a agregarle remolacha la remolacha fue previamente cocinada hay gente que no le gusta la remolacha puede cambiar la remolacha por algún otro producto que deseen no va a pasar nada como siempre digo yo no hay ninguna prescripción no hay ninguna restricción para ninguna de nuestras preparaciones que tenemos aquí cualquier persona lo puede hacer desde una persona amante de cocina desde un estudiante de cualquier carrera o incluso los mismos cocineros y colegas también pueden llegar a preparar cosas que uno quizás no sabe y que de pronto otras personas sí y se pueden guiar levantamos y este queda de un color genial vale vamos igual a decorar con un poquito de cebollín cierto para que le dé color no se imaginan esto como se ve bonito como huele porque a pesar de de todo estos son pescados que tienen buen olor y son preparaciones que tienen un buen olor entonces nos dejamos también llevar mucho por los olores ¿saben? entonces pues nada aquí entonces vamos a decorar con otro cebollín para terminar nuestra preparación y vamos a poner unos rábanos para terminar nuestra preparación y de decoración bueno chicos y para finalizar nuestra receta del día de hoy no olviden seguirnos en Hogar TV o en Sabor en Casa para seguir todo este tipo de recetas y que puedan aprender cosas fáciles y chéveres en su casa no siendo más me despido hasta un próximo capítulo ¡Gracias!